No, ahí no había nada. Volvemos a la barca. ¿De dónde salieron todos estos equipos? Los dice construir para extraer mineral para armas. Básicamente aprovechamos recursos que habrían ido a parar a los enanos. ¿Desactivar esas cosas hará que los enanos sean independientes? No lo sé. Pero tengo que intentar algo. Eh, por ahí no puede ser. ¿Una torre de vigilancia? A ver, por aquí. Hostia, ¿eso qué coño es? Anda, es otro de esos géiseres. Pero es enorme. Quizá podamos investigarlo más tarde. Desde aquí lo vemos muy bien. No tienes ni gota gana de ir a buscarlo, ¿eh, amigo? Mira, aquí hay un embaracadero. ¿Cuántas historias has contado sobre esto? Es suficiente. Seguiremos después. Hay otra plataforma de minería en esta isla, hermano. ¿Hueles al humo? Sí. ¿Por qué aceptarían los enanos trabajar para los Aesir? Es el meollo de la cuestión. Les mentiste. Les mentí. Vale, por ahí no puedo ir. ¿Qué hay que hacer aquí? Seguro que podemos saltar por donde es el elevador. Una grúa. Una grúa. Gracias. Ah. Podría ir ahí. Esto hay que quitarlo para que sea bueno. Esto no funciona. Va a ser que no. No. Hay que bajar esto un poco más. No, no, no. Ese tiene que ser el lugar correcto. Ahí está. Sí, señor. Esos barriles... Vuelo combustible. Seguro que una chispa de petado los haría explotar. Punta L2. ¡Ah! 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 ¡Bueno! Buenísimo. Y aquí para este lado. Aquí había uno. No. ¡Hostia! Vamos a dejar esa piedra verde de vida. Vamos a dejar ahí porque... Me da la sensación que la vamos a necesitar. Entonces... Voy a subir aquí arriba. Esto lo tiramos para poder subir. A ver... Vale... 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 Vale, vale... Ahora sí. Por aquí... Hay que subir esto arriba. Vale... Vale... Y ahora... Vale... Vale... Y ahora... Vale... Hay que subir esto arriba. Hay que subir esto. Vale... ¿Cómo puedo bajar? Tengo que bajar abajo. A ver. Tengo que bajar abajo. ¿Y aquí? Ahí va. Vale. Vamos a ver qué dice aquí, tú. ¡Mmm! Impresionante. No va a reúna la reventadora. Kaolin, reventadora de engendros, mató aquí a una horda de 20. ¿Será una leyenda o una fanfarronada? Me encantaría tener aquí a esa Kaolin para que nos iluminase con sus tácticas. Bueno. Muy chulo. Todo. Maravilloso. Vale, entonces tenemos que pasar ahí. ¿Cómo llego yo allí, tío? Esto valdrá. ¿Cómo llego yo allí, tío? Tengo que llegar con eso. ¿Y cómo subo? ¿Cómo subo ahora? Esto valdrá. Pero, ¿cómo valdrá? No ha sido tan difícil. No ha sido tan difícil. Aún la cúca le parió. ¡Estianpa! Hermano, la sombra ha encontrado dónde pasar. ¡Ya, no! ¡Está aburrido! ¡Cógelo! ¡Veneno a tu espalda! ¡Veneno a tu espalda! ¡Te estás desincuidado! ¡Hostia, tío! No me jodas, macho. Tío, hay que ser más... Hay que ser más fino, tío. Hay que ser más rápido, macho. Venga, va. Va. Está claro que aquí... Ah, ahora. Está claro que no podemos... Tira para arriba. Venga, va. ¡Estianpa! No, si es que... Si es que son fáciles, tío. Detrás de ti, hermano. ¡Estianpa! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Es que... ¿Dónde vais, artistas? ¿Dónde vais vosotros? Pues eso son mis armas. ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 Para los herreros de Svartalfein, crear un arma era algo sagrado, pero Odín sólo quería todas las espadas posibles lo más rápido posible. Con cada recurso robado y cada espada mediocre forjada, los enanos perdían un poco de ellos mismos. Mineral sin refinar extraído de las plataformas de la variedad de la abundancia en Svartalfein se usa para fabricar las mejores armaduras. A ver... ¡Estianpa! Qué bueno. Eh... vale. Venga. Aquí no podemos ir. Tenemos que bajar ahora hacia abajo. Y o bien podemos ir por aquí. Y ahora podemos bajar por aquí. Y ahora necesito saber cómo bajar ahí, tío. Necesito saber cómo bajar por ahí. Me voy a tirar aquí. Porque... Ah, vale. Ya está, joder. Ahora sí. Tengo que bajar esto. A abajo del todo. Veis. Los enanos sobrevivieron gracias a ti. No te equivocas, hermano. Odín habría eliminado hasta el último enano de Svartalfein. Si esas habilidades no eran para él, no serían para nadie. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y entonces ahora nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Eso es. Y nos vamos a la playa. Niñir, ¿qué crees que significa que últimamente vuelvan más saqueadores como Infernales? Pensé que liberar a la reina de las Valkirias restablecería el equilibrio en los reinos y que dejaría de suceder. Buena pregunta, chico, y ciertamente preocupante. Si Hel está lleno de nuevos, ¿significa que algo está entorpeciendo el propósito de Sigrun? ¿O puede que esté distraída con algún asunto urgente y no pueda ir de visita, ni siquiera de vez en cuando? Sí. Lo siento. Un acceso místico al mapa. Fenómeno está este aquí. Descansando antes de visitar a Durnin, haces bien. Puede ser... Cargando. Vale. Lo que necesites. Armadura. Hostia. Más diez de vitalidad. Mantén para fabricar. Lo que pasa es que aquí perdemos, tío. No. Aquí ganamos de vitalidad. Agarrar un enemigo aturdido otorga una carga de salud. Perdemos seis de fuerza. Ya ganamos vitalidad pero perdemos fuerza. Y... Aquí ganamos de todo. Perdemos seis de fuerza. Pero bueno, este es el mismo. Lo podemos fabricar. Perfecto. Y la equipamos. Vale. Y vamos a comprarle... Desinfectaré las herramientas. Fabricamos. Y vendemos. Y además en excelente estado. Un momento. Vale. Bueno, aquí estaré. Y hacha de Leviatán. ¿Podemos hacer algo? No, porque... Espadas del caos... Podríamos mejorar los... los mangos. No, no, nos hace falta una llama helada. Aquí sí podríamos... El mazo de la furia. Se puede mejorar. Este sí lo podemos hacer, ¿no? Pondré la forja a calentar. Y ya no sé... Cuida tu armadura. Y ella también cuidará de ti. Vale. Ah, esta debe ser la salida. A ver... Vale. Esta hora de vigilar. No. Sigue aquí. ¿Qué? La isla próxima al Geisha. Debemos recuperar la llave que hay allí... para abrir esta puerta. Tenemos... Tengo... que enmendar un error del pasado. Malditos son mujeres, drogura. Hay que acabar con estos bastardos, no muertos. ¡Espera! ¡Fuerda! ¡Alar! ¡Fuerda! 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 vamos, esto lo tenemos cuidado tío, cuidado Hostia, estos son duros, ¿eh? La diosa. ¿Qué coño es esto de la diosa, tío? Venga, vamos. ¿Tú quieres venir aquí? ¡Malditos agujeros, drogada! Hay que acabar con estos bastardos no muertos. ¡Es menor! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Malditos agujeros, drogada! ¡Malditos agujeros, drogada! ¡Malditos agujeros, drogada! ¡Malditos agujeros! ¡Malditos agujeros! ¡Vale, tres! ¡Alfa! ¡Y alfa! Y yo no puedo desolver a esos dragur. Hostia, buenísimo. Nació del fuego. Uf, la odisea. Nunca me había encontrado un dragur como este. Lucha como si un medio infinito lo impulsase. Surgió de una grita en la tierra que se cerró en cuanto derrotamos al monstruo. Si encontramos más agujeros como este, tenemos que cerrarlos y eliminar a cualquier criatura que emerja. Hostia, du. Uf. Mangos que pertenecieron a una emperatriz que deseaba desafiar a los dioses forjados en los fuegos de la venganza. Siguen, no sé qué. Restos. Chispa del caos. Ascuas. Hostia, esto es bueno, tío. Hay que volver a ver así, tío, ahora. Uf. Hostia, qué tíos más duros estos, ¿no? Me cago en la madre que los parió. Vale. Entonces. Estaba claro que aquí tenemos que bajar. A ver. ¿Qué hay tras la puerta? Un prisionero. Algo así. Vale, pero ahí no puedo cruzar. A ver, tú, mira lo que me han dado. Esa auténtica escoria de Svartalfein. Trae acá. ¿Quieres algo en particular? Llama del caos, no. Mantén para mejorar. Mangos. Baja probabilidad de suerte. Y obtener un aumento de fuerza y poder único con cada impacto de las espedas. Una hasta tres veces. Escudos. Nada. Hacha de Leviatán. Esto sí lo podría mejorar. Pero bueno, es más del caos, que no la puedo mejorar todavía. Lo que necesites, yo te lo hago. Esto sí que lo tengo que llevar siempre, macho, ¿por qué? Mineral de... Uf. Y la armadura de muñeca. Por cierto, ya que vas a los equipos de minería de la bahía, ¿podrías traerme cualquier basura que encuentres? El material es útil para... Aquí en principio no hay nada. Vale. Pues vamos a ver por aquí. ¿Hueles el humo? Hay otro equipo de minería aquí. Hablas de tus actos con vergüenza. Lamentas haber impedido que Adil los asesinara. No. A ver, aquí... Vaya. Aquí hay mucho que explorar. No está mal salir de Midgard de vez en cuando, ¿eh? ¡Espielpa! Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse. ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Pesadillas! ¿Qué coño? ¿Pesadillas? ¡Por arriba! ¡Detrás de ti! ¡De izquierda! Hermano, la Sombra ha encontrado dónde posarse. ¡Veneno a la izquierda! ¡Ning! ¡Último enemigo! Madre mía, ni... No, no lo puedo coger. Bueno, va. Vale. Vale. Bien, voy a acabar con este. Venga, va. Vale. Ha acabado. Está hecho. Si pudieras dar por hecha tan triste tarea, es una mera gota en el mar de la ocupación de Asgard. Debes vivir con tus actos, pero no dejes que te aflija, mi hermano. ¿Ah? ¿Y por qué no? Se te dio un problema irresoluble. No te culpes por no haber podido resolverlo. Estoy seguro de que los enanos no lo ven así. Y esto no arreglan nada. No, pero es un comienzo. Un recordatorio. Esa basura de Svartalfein que recogimos podría ser muy útil en manos de Brock o Sindri. Vale. Y me falta uno. Ehi, mira mi amigo. ¿Dónde está? Y el otro. Cuidado, que voy a tirar esto. Y ya tenemos el cofre abierto. Aquí otra es buena. O otra manzana. Ha recogido una de dos manzanas de Yodun que necesitas para aumentar la salud máxima. Vale. ¿Y dónde hay? Aquí una. Y aquí otra. Y aquí plata. Bien. Algo más por aquí. No. Pues yo creo que nos podemos ir, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver a Sindri. Vale. Pero antes de ver a Sindri lo que vamos a hacer es guardar. Ahí. Porque vamos a dejarlo por ahí aquí. Ya sabéis que por el tiempo, pues, bueno, ya sabéis no, pero ya os lo digo yo, que se me han hecho dos en uno. Así que ya podréis perdonarme el que no me haya despedido ni os haya dado la bienvenida, como Dios manda, al episodio pasado y a este. Pero bueno, es que al final me he puesto aquí a jugar con este macho y se me ha vuelvo loco. Pero bueno, lo que os decía, lo dejamos aquí. Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo capítulo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, mañana seguiremos la misión principal. Y hasta entonces, como os decía, agradeceros que os hayáis pasado y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también antes de irnos, ya sabéis que os dejamos con la recomendación que esperemos acatáis al pie de la letra. Y es que por favor os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.